Bienvenidos chamacos y bueno, esto viene siendo desafío semana 7 Este desafío está súper fácil, registrar cofres en Rincón Rencoroso Ahí lo tenemos, vamos a registrar cofres, son exactamente 7 cofres los que tienes que registrar Hay varias locaciones, lo puedes hacer en diferentes jugadas que es lo más padre también Pero recuerda que tienes si te toca en una partida como esto donde viene bastante gente Tienes que ser muy muy rápido o rápida, ok, así que trata de hacerlo, trata de hacerlo rápido Antes de que te ganen esos cofres, así que voy a tratar de hacerlo, voy a tratar de meterme súper rápido Tratar de abrir esos cofres, acomode el lugar Ahí lo tenemos Lo estoy tratando de hacer Tengo gente al lado derecho, al lado izquierdo Abriendo más cofres, chamacos Y voy a hacer bailar a alguien Estoy seguro que voy a hacer bailar a alguien Me falta un cofre Este cofre es mío, solamente mío Y es el que falta, exactamente Ahí lo tenemos, chamacos, chicos y chicas, lo hemos hecho Pastelito, para festejar Nos vemos en el siguiente, no se les olvide Morusitos, en la tienda de Forintes Bye bye